¡Vamos! Hacen treinta años, llevándole un mensaje a los latinos, por la unidad de nuestro pueblo hermano. ¡Vamos! Hacen treinta años, señores, treinta años de leyenda, pero brindándoles con sabor nuestra música sureña. De Berlín hasta Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la perla sureña, viene la conseña con sabor. Oye, mire este sabor que ha quedado, con todito el bailador, pero lo bailan allá en la China, y lo bailan en Hong Kong sabroso. De Berlín hasta Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la perla sureña, viene la conseña con sabor. ¡Ave María! ¡Qué bueno está esto! Y es que le traigo mi congache, la sonora toca con gache. De cantarle a mi gente, nunca me cansaré, la sonora toca con gache. Es que le cantamos con salsa, la sonora toca con gache. Con treinta años, cantándole a mi gente, la sonora toca con gache. Como la salsa de la ponceña, no hay dos, ya tú lo ves, la sonora toca con gache. Aprovecha que esto está, chévere, 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 que tú y yo nada más, nada más haremos bien, chévere, chévere. Que si me pides la vida, hay, yo la vida te doy, chévere, las mujeres son de azúcar, chévere, chévere, chévere. Por la puerta de la cocina no me pasa nadie Quiero que deje a los que pruebes mi casa vez Que no me pasa nadie Por la puerta de la cocina no me pasa nadie Pero déjalo que pruebe mi casabe Pero déjalo que pruebe mi casabe Déjalo que pruebe mi casabe Deja que coja la febita, sí, sí Deja que coja la febita Déjalo que pruebe mi casabe Bájalo bien, bájalo bien como tú sabes Déjalo que pruebe mi casabe ¿Cómo? Con este swing cualquiera ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Mira, se me van los pies Se me van los pies En el ponce a être mayagües Con la sonora, con seña, yo llegué Que mira se me va y se me va, que mira se me van los pies Y esto sigue Con la sabrosura Con caché, que rico es, con caché, que sabroso Con caché, aquí queda demostrado Con caché, esta historia que canté Con caché, con treinta años de historia Con sabor y con caché Gracias mi gente Gracias mi gente Gracias.